Los directores políticos han reaccionado al llamado de la embajadora de los Estados Unidos ante la falta de un acuerdo fiscal. El periodista Raúl Hernández nos tiene las reacciones. Adelante, Raúl. Así es, buenas tardes. En los estudios de Noticiero Hechos, de igual manera, un saludo a los amigos televidentes. La embajadora de los Estados Unidos reaccionó ante la falta de un acuerdo fiscal en el país, incluso en una publicación de red social. Dice que es decepcionante que aún no existe un acuerdo, incluso que tal vez es hora de que se reúnan en una sala y no salgan hasta que haya humo blanco. Al respecto, reaccionaron sectores políticos y el primero que lo hizo es el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz. El llamado de la embajadora de los Estados Unidos entra en esa dinámica del cuerpo diplomático y creemos que es positivo. De nuestra parte, hemos estado listos para tomar acuerdos desde hace ya un par de semanas. Yo no quiero particularizar, no se trata de una persona en este país. Todos los embajadores son importantes y las opiniones de ellos son positivas. Y además agradecemos ese gesto del cuerpo diplomático. Lo que nosotros hemos dicho como gobierno, estamos listos para tomar acuerdos ya. De igual manera, en la Asamblea Legislativa, los diputados no se han quedado callados luego de conocer estas afirmaciones de la embajadora. Esperan que durante la plenaria de esta semana se aprueben los 1.200 millones de dólares en bonos o parte de esta cantidad. Totalmente de acuerdo con la señora embajadora. Nosotros creemos que debe de hacerse una reunión permanente, constante, hasta lograr un acuerdo. El país no está para estar dilatando este tipo de decisiones que nos van a evitar caer en un impago y aún a volver más dramática la situación económica del país. La derecha de este país es la que se niega a que se llegue a un acuerdo. Creo que debería de serse un poco más preciso en la deducción de responsabilidades. ¿Y cómo ve que la embajadora se manifieste de nuevo en ese tema? Pues mire, la embajadora lo que me supongo que en estos términos lo que está mostrando es su preocupación por el estatus en que puede caer el país. Hace la información para los amigos televidentes de Noticiero Hechos. Le estaremos ampliando en la emisión estelar a las 8 de la noche. Pasen buenas tardes. Raúl, gracias. Buenas tardes para ti también.